Este es el muro que se está metiendo para acá. ¿Aquí? Ah, este. Se partieron las columnas. Rafael dijo que no moviera nada, que dejara esto así. Que no vaya a ser que eso se desplome y entonces hay un muerto ahí de una vaina. Porque esto está blandito, ¿verdad? No se pueden estar metiendo. Sí, no, a lo mejor no toca nada. Deja todo. Deja la cosa. Tranquila ahí. Y evacuar, eso sí. Ah, oye, es que es el tuyo, tiene el mismo que el mío. El mío es más que el mío. Mira, la casa no se ha movido. La casa con todo eso que le cayó encima, esas placas que le cayeron, esto eran unos sonidos que sonaban lourísimos. Esto se estremecía. Porque nosotros estábamos aquí cuando se cayó el que se hizo abajo, que era allá, por ahí. Mira el módulo de barrio ahí. Mira, está volviendo como racón. ¿No está volviendo? Allá. Mira, ya dice la de lucha. Ah, wow. Ah, la, la... me dio una broma de peluche. ¿Qué? Se lo llevaba. Ah, la codilla. La tinta de peluche. Ya se va a poner ahorita en los 24. Bueno, se comprará una, se puede comprar. Mira, y si la casucena no hay agua. Ah, pero no se en ella. Cierren los grifos porque no es fácil. No, se llegan a poner agua. Ahí, hay un boste de agua y vale. No, es la quebrada. Yo creo que sí hay agua. такой. Lo mejor es otro. Exactly. Lo mejor es el reclusivo para borrí en la sección.